A toda la gente que nos acompaña, mi compadre, por acá desde este lado Compadre Daniel también, vámonos recio Esto se llama Merecerte viejo, saludos a tu compa Ligio, compositor de esta bonita canción Y dice, un, dos, tres, cuatro Con mucho cariño le vemos para ustedes Merecerte muy bonito Que seamos solicitados Y con mucho cariño lo comprecemos Te quiero Te más te quiero Nunca debes de dudar el honor Cuánto te quiero Te amo Profundamente Solo vive para ti mi corazón Y él no te miente Con hermosa voz Es una canción Armonizada Con tu mirada Maravilloso Maravilloso Tus labios rojos Que sueño Besar por siempre El propósito El propósito En mi vida Te amo Te amo Profundamente Profundamente Solo vive para ti mi corazón Y él no te miente Y él no te miente Y él no te miente Maravilloso 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 Tus labios rojos Que sueño Que sueño Besar por siempre Mi propósito en la vida Desde que hoy Es merecerte Por mucho cariño Con mucho cariño Para ustedes Hace dos años Complaciendo merecerte El promocito Gracias